Las escuelas Julia de Burgos y Pedro Gutiérrez ya se estaban convirtiendo en estorbos públicos. Eso fue lo que motivó a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, a solicitar al gobierno central arrendar las escuelas por un dólar para brindar más servicios a sus ciudadanos. Estamos analizando mover aquí el centro para personas de edad avanzada más cómodos. También estamos pensando que vamos a estar abriendo oficinas de servicios con uno o dos empleados para que la gente nuestra de Cujuy pueda solicitar los servicios, ya sea más bien de permiso, una solicitud de notificación de reconstrucción de calles, solicitud de servicios de materiales para hogares, solicitud de servicios para ayudas en el hogar y diferentes ayudas que nosotros damos como pago de agua, pago de luz, etc. Aunque la ley de estorbos públicos no aplica a edificios gubernamentales, lo cierto es que las escuelas cerradas se estaban convirtiendo en un riesgo de salud y seguridad para los ciudadanos de Canóvanas. Así lo dijo hoy la alcaldesa Soto. El arrendamiento se hará por 15 años. Soto también enumeró los planes turísticos que tiene, sobre todo de ecoturismo. Tenemos terrenos aquí, tenemos gente que está interesada, tenemos siembra de cacao, tenemos siembra de girasoles, tenemos siembra de otras diferentes plantas que se están haciendo aquí en Cujuy y otros proyectos que están llevando a cabo. Tenemos el centro de capacitación agrícola. Por lo tanto, estamos ayudando a nuestros agricultores. A través de la oficina de recursos externos se les están otorgando unos incentivos de 5 hasta 10 mil dólares para que desarrollen y para que mantengan su negocio dentro de la situación de la pandemia y así ayudemos a lo que es el desarrollo económico de Canóvanas. Por último, la alcaldesa hizo entrega de siete nuevos vehículos para un costo de 300 mil dólares en fondos federales de la ley CARES. Para Noticias 360, Gloria Soltero.